Oigan ustedes lo que dice Mayeli, eso es lo que quiero que ustedes oigan, y tiene mucha razón. Ahí está. No, no sirve, sí. 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 Ah, no. Oigan. A lo que yo, eh. Entonces, vamos a ver. Ay, bueno, Dios sea. Amén. Que Dios reparte suerte. Que Dios reparte suerte, mamá. Sí. Que Dios reparte suerte. Yo estoy feliz. Que Dios reparte suerte, mamá. Me gustaría perderte como asistente de cocina como yo. No, no, yo era más, por decir. ¿En su lado, no? Sí, pero no, te juro que traté de tratar. A mí se me hace el culo de la gente que hayan salvado, pero no es un plan del programa, dos, o somos unos hipócritas, porque la mayoría hemos hablado mierda de él, entonces se me hace vincular a este pedo. Sí. Y se me hace gacho estar como rodeada de gente que habla de alguien y luego, por estrategia o lo que sea, hagan eso, y se me hace vincular. Sí. Es que todos hablan mierda de él y lo salvaron, o se me hace el culero, y no por mí, o sea, yo por ejemplo, yo mañana me voy y sigo haciendo mi vida, pero se me hace una hipocresía, güey, neta. Es mi punto de vista. O el programa está... Yo no creo que nos tiran. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No diga así eso, porque yo estoy escuchando lo que estás hablando, por eso yo escucho. No, yo le dije que... Que tú me digas, qué dices. No me has hablado ninguna mierda. Por eso tengo mi cuenta. No, sí, con todo respeto, digo lo que no he entendido. No, pues no, sé que entendiste la verdad. Mal seguro. Ven, que ya se está poniendo bueno. es una locura, por eso yo pienso ven que si es que es lo que yo no entiendo, todos lo votan y después todos se retractan y todos los salvan bueno, amigas y amigos, ya ustedes pudieron ver, la casa de los famosos salvó a Nacho el que todos los famosos se fueron en contra y empezaron a hablar mal de él e hicieron todo porque quedaran nominados, fue el mayor puntuaje luego ahora para la salvación, votan por salvarlo o sea, que estrategia están haciendo o como creen que están jugando porque la verdad de las cosas yo ya me perdí lo único que sé es que Nacho está salvado porque los mismos que lo votaron, lo salvaron me gustó las palabras de Mayeli donde dice, todos hemos hablado mal de él y todos lo nominamos y ahora todos los salvan o sea, a qué se está jugando, digo, que había mucha hipocresía y mucha miércoles, jueves y viernes entonces la cosa está así de que mañana se va a ver quién salva el público, espero que el público no se vaya a equivocar y voten por el candidato que ellos quieren yo no pienso votar porque esto a mí, esta casa no me está gustando mucho ni los famosos que están ahí pero yo les estoy subiendo los videos y estoy hablando de ellos pero en realidad hasta ahorita no me convence nadie no llevan una estrategia bien, lo que sí me gustó fue que nuestra reina de belleza Alicia Machado dijo bien clara, bien sincera que ella es Tim Laura y si ella lo dice, pues yo la apoyo le guste que no le guste digo, ella es Tim Laura y yo la voy a seguir cuídense, bendiciones pues la ah